¿Qué es la Unidad de Información Financiera? Cumpliendo con los estándares internacionales, no solo porque hay que cumplir, sino porque además ha sido voluntad política modificar el sistema institucional y legal de tal manera de poder seguir el camino del dinero de lo que es más grave de los delitos de narcotráfico y de los delitos de guante blanco, diríamos. Es decir, la experiencia de Argentina era prácticamente nula y a una medida cuesta que el sistema judicial argentino tome el camino del dinero como uno de los factores fundamentales en la lucha contra el delito de alto nivel. En casi todas las formas de investigación históricas se quedan en el primer delito, en el delito precedente. En el caso del narcotráfico, los dealers y los tenedores que son detenidos con drogas. Consumidores. Consumidores o los distribuidores en primera instancia, digamos, o sea, los cargamentos, los que manejan los lugares de depósito. En el caso de trata de personas pasa lo mismo, digamos, cae la madama, cae el prostíbulo, cae el caficio, pero no cae la organización que mueve las personas entre los países, que mueve el tráfico de personas y de mujeres con ventas a otros países, esa organización económica siempre queda atrás. A los jueces les molesta, la verdad, les molesta abrir las causas al delito económico. En algunos casos por no tener más trabajo o por tratar de resolver una sola causa en función de tantas causas que tienen. Y en otros casos por complicidad, hay que decirlo, porque esto no es nuevo, que hay situaciones del camino del dinero donde ese camino encuentra, digamos, personas cada vez más poderosas atrás de ese camino del dinero. Entonces, esa es una cuestión que no estaba en la cultura judicial argentina hasta que se aprueba la ley de lavado, donde todos los delitos que generan fondos económicos tienen a su vez que ser caratulados como ser investigados por el lavado de esos fondos, mientras no estén prescritos. Ahora, yo le pregunto, la ley de blanqueo no es también para muchos, es también un escenario propicio para los narcotraficantes, ¿no? De la misma manera que hay un estándar internacional para estas discusiones de lo que se llama a nivel voluntary tax compliance, que sería presentación voluntaria de impuestos. Es decir, lo que se perdona a nivel internacional en este esquema es sólo lo que proviene del delito de evasión tributaria. Y todo el sistema antilavado de los países que hacen esto, que lo han hecho desde Estados Unidos, Europa y Argentina, perteneciendo al G-20 también tiene derecho a hacerlo, es sólo perdonar el delito proveniente de evasión tributaria que queda exento en todos estos procesos. Todo lo demás se hace y se reporta, como de hecho se nos ha reportado, la sospecha de que a determinados fondos presentados en esta voluntary tax compliance no deberían o no parecería que vienen de evasión impositiva. Esos son los casos que se investigan, pero no se prohíbe. ¡Gracias!